Estamos en la querida Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 50 años, realmente algo emblemático, en algo que es un práctico diferente le puse ese programa enorme ¿Por qué? Un práctico diferente, una cátedra diferente con gente diferente con gente que se diferente, con gente de marketing y este práctico se llama REMEX, Real Marketing Experience hemos tenido unas presentaciones fantásticas básicamente consiste en que cada uno de los participantes elige una personalidad del marketing, lo entrevista hace una mesa en profundidad de la entrevista lo baja a un práctico que tiene que ver con un work, con un trabajo que después se materializa en una presentación en PowerPoint y lo presenta hemos vivido más de 40 presentaciones de ustedes realmente los felicito y también felicito a la cátedra por la organización y ahora en 30 segundos cada uno de los participantes de esta maravillosa experiencia nos va a decir cómo fue nos va a decir el nombre de la persona entrevistada nos va a decir a qué empresa pertenece qué cargo, qué aprendió y cómo fue su experiencia del REMEX en Económicas Lomas hoy, 29 de abril, 20, 23, 50 años vamos bueno, arrancamos con Karin entrevisté a Fernando Belaga de Tabacalera Argentina SPSA el gerente de marketing y el aprendizaje que me dejó es que lo más importante por un profesional de marketing es el consumidor y que hay que ir y conocer al consumidor pero al consumidor de carne y hueso y bueno, para mí fue una experiencia muy linda bueno, muchas gracias vamos con Florencia bueno, entrevista Victoria Vecchio trabaja en Google es Enterprise Account Manager para Google Cloud y como aprendizaje destaco la importancia de siempre mantener un buen trato con los clientes que la relación sea sólida y darles brindarles mucha información bueno, muchas gracias gracias vamos con Ayr yo entrevisté a Pablo Sencio quien trabaja en pedido ya y tiene el puesto de cliente de marketing de crecimiento regional y lo que me dejó de experiencia es que es muy importante enfocarse en el cliente ya a la hora de tomar decisiones y estrategias de marketing bueno, muchas gracias vamos con Diana bueno, entrevisté a Martín Delía de la empresa Telecom de Argentina se empeña como gerente de marketing B2B y me quedo con que detrás de un profesional exitoso en el marketing hay mucha pasión y trabajo en equipo bueno, muchas gracias vamos con Luciana bueno, entrevisté a Mariana Gugler de Toyota es directora de marketing aprendí que el marketing es un movimiento continuo y como experiencia fue inspiradora bueno, gracias Luciana vamos con Beatriz bueno, yo entrevisté a Maylen Vargas ella trabaja en Calypso es directora y lo que me quedo es con que el marketing es muy dinámico y hay que estar constantemente formándose gracias Beatriz vamos con Mayra buenas tardes yo entrevisté a la licenciada Natalia Bolli que pertenece a la empresa de Fravega es ahora gerente de categoría de algunos productos de Fravega y me quedo con lo más importante que el marketing no solamente está en una área sino que significa toda la empresa trabajar en equipo, capacitarse y bueno, con el tema de la experiencia grupal coincidimos de muchos conceptos y fue muy enriquecedor listo, gracias Mayra vamos con Marina bueno, yo entrevisté a Eduardo González trabajando en Technology es director de marketing de Latinoamérica fue una experiencia enriquecedora para mi desarrollo profesional única y inolvidable gracias Marina vamos con Rodrigo bueno, yo entrevisté a Manuel Peña de Grupo CEPAS él es Category Manager Regional y sobre todo me quedo con el profesionalismo y respeto como aprendizaje gracias Rodrigo vamos con Natalia yo entrevisté a Germano Piloprete de la ICBC gerente de marketing y la verdad que me llevó un aprendizaje muy bueno donde me enseñó a lo que es la importancia de la tecnología apoyarse en ella para el crecimiento del marketing gracias Natalia vamos con Jessica bueno, tuve el placer de entrevistar a Cristian Fuerescher que trabaja en Cochones Cano en Argentina un cargo de gerente de marketing y el aprendizaje pude reforzar aún más mis conocimientos adquiridos en la cátedra con esta experiencia de Remex gracias Jessica vamos con Pablo bueno, yo entrevisté a Daniela Nata y ella, bueno cumple dentro de Danone el rol de marketing manager la enseñanza que me dejó a mí estuvo principalmente por interpretar la dinámica y el funcionamiento de un profesional en su trabajo gracias Pablo vamos con Nadia ¿qué tal? mi nombre es Nadia bueno, mi nombre es Nadia yo entrevisté a Laura Espada empresa de Danone es gerente para Indulgencia y para Martas para Niños lo que me puede llegar a transmitir es que lo que es marketing no es solo creatividad sino que también tiene una parte de analítica y de conciencia gracias Nadia vamos con Dayana yo entrevisté a Mariela Ferredas del grupo Iraola el gran manager y el aprendizaje que me llevo es que el marketing no es solo conocimiento y experiencia sino que también es pasión y que gracias a esta experiencia la puede compartir también con mi familia gracias Dayana vamos a escuchar que nos cuenta Ana entrevisté a licenciado Gerardo Molina el cual trabaja en la empresa Euroméricas Sport Marketing el SEO de la empresa y como experiencia y como aprendizaje puedo decir que hay que salir de la zona de confort para poder lograr la excelencia gracias Ana vamos con Belén bueno, yo entrevisté a Laura Rapino de Danone directora de marketing y aprendí como se llevan todos los conceptos teóricos a la práctica y me sorprendió todo el dinamismo que tiene la especialidad la experiencia acá fue muy novedosa gracias Belén vamos con Paula yo entrevisté a Carolina de Loyo de Frateri Blanca ella es directora regional de marketing como aprendizaje me quedo con que la investigación debe ser consistente pertinente y permanente y como experiencia esa forma de transmitir la pasión y la motivación que genera con lo que hace gracias Paula vamos con Cecilia no, sí, Cecilia bueno, yo puedo entrevistar a Solana Basile del grupo CEPAS ella es manager en la categoría de aperitivos y como aprendizaje puedo destacar que el marketing es muy importante en las empresas para que las mismas sean conocidas se desarrollen y crezcan gracias Cecilia vamos con Candela entrevisté a Mauricio Abud de Buró Veritas en el cargo de director de marketing y me llevo como aprendizaje que cada proyecto hay que analizarlo percibirlo e investigarlo gracias Candela vamos con Micaela bueno, yo entrevisté a Matías Verón desde Enred donde es director de marketing y aprendí que para ser parte del marketing hay que ser curiosos tener buena actitud y estar constantemente actualizándonos gracias Mica vamos con Leandro yo entrevisté a Marco Saliaga de Meraki trabaja como director de marketing y comunicación y el aprendizaje que me llevo es la importancia que hay que darle al sentido que le aportamos a nuestros productos y el enfoque en el cliente que tenemos gracias Leandro vamos con Gustavo bueno, yo entrevisté a Juan Pablo Bonelli director de marketing de Paramount International y el aprendizaje me llevé es la importancia de disfrutar las cosas que tiene el marketing y además de hacerlo siempre las actividades con ética y compañerismo gracias vamos con Martín entrevisté en mi caso a Jimena Tortosa ella trabaja para el grupo Genoma Lab es la senior manager de la empresa y en mi caso lo que me dejó fue que marketing es el motor de la empresa es el corazón y también esto de saber de todo un poco ya que hay que comunicarse con todas las áreas de la organización gracias Martín vamos con Juliana bueno, yo entrevisté a Maximilio Signorelli de Philips tiene el cargo de director de marketing y bueno, como aprendizaje que el marketing integra todas las áreas de la empresa es fundamental entender qué es lo que quiere el consumidor y bueno, que para trabajar de esto hay que tener mucha actitud y sobre todo pasión gracias Juliana vamos con Leandro bueno, yo entrevisté a Juliana Levy trabaja en T-Score es marketing advisor y la enseñanza que me dejó fue la importancia en la comunicación tener un mensaje claro, conciso y directo y que las personas se sientan relacionadas con este mensaje gracias Leandro Santiago bueno, yo tuve la posibilidad de entrevistar a Patricia Visagio que trabaja en Globan se desempeña como Globan Marketing Operation y me quedo con que el marketing es comunicación efectiva nunca perder la creatividad y las emociones gracias Santiago vamos con Nahuel bueno, en mi caso me tocó entrevistar a Juan Ignacio Sani de Filar Latam es manager marketing y mi organizaje es ver el marketing en la cancha y cómo se utiliza gracias Nahuel vamos con Lizaura buenas tardes yo tuve el placer de entrevistar a Hernán Galvez de las marcas Chiqui como quieres él se desarrolla como gerente de marketing comercial y la experiencia fue sumamente enriquecedora a nivel personal y como consumidora de la marca y me quedo con la idea de que el profesional de marketing tiene que tener una visión amplia mucha pasión y compromiso con los clientes gracias Lizaura seguimos con Néstor yo tuve el honor de entrevistar a Leonardo Deiras de Adoc donde desempeña el puesto de gerente de marketing y el aprendizaje que me puedo llevar es la importancia de las habilidades a la hora de hacer marketing y la verdad que es una experiencia única y repetible gracias Néstor vamos con Antonella bueno tuve el honor de entrevistar a Macos Estebanés trabaja en Godre para Latinoamérica como directora de marketing y me llevo como experiencia que la calidad humana es muy importante en el marketing gracias Antonella Gabriela hola que tal yo entrevisté a Julieta Vindecna del laboratorio Pfizer donde es la gerente regional de los representantes de venta y me quedo con que la proactividad y la creatividad hacen la diferencia y que el marketing es comunicación gracias vamos con Silvina y con Pepe con todos hola bueno yo entrevisté a Hernán Janeret de la empresa Thinkion es CEO de la empresa y como aprendizaje y lo más importante que me llevo es a prestar atención a las tendencias y a cómo poder aplicarlas al mercado local gracias Silvina vamos con Camila yo entrevisté a Santiago Bas de Laboratorios Andromaco es director de marketing el aprendizaje que me llevo es el consumidor como eje central y fue una experiencia muy linda e inolvidable gracias seguimos con Natalia tuve la suerte de poder entrevistar a Gonzalo Benítez trabaja en Sinte Plus es gerente de marketing me llevo como experiencia de aprendizaje saber que el marketing es fundamental para integrar todas las áreas la importancia de informarnos todo el tiempo y de poder capacitarnos constantemente gracias Natalia seguimos con Ariana yo entrevisté a Gastón Ibar que trabajó en su momento en Citroën como es gerente de marketing el aprendizaje que me llevo es que el producto siempre debe ser lo que promete la marca gracias Ariana seguimos con Natalia bueno yo entrevisté a Diana Schwartz trabaja en Alot como gerente de marketing y el aprendizaje que me llevo es que la creación de una marca es un proceso que se construye se comunica y sobre todo tiene que tener creatividad y mucha pasión gracias Nati seguimos con Danila hola entrevisté a Rodrigo Vázquez Milán y es gerente de marketing y comunicación en grupos morinos de Cabuco y como aprendizaje la selección de los medios de comunicación para optimizar los recursos que el mensaje llegue al consumidor y así potenciar la marca gracias Danila seguimos con Linda entrevisté a Alejandro Manstek gerente comercial de Fora Argentina y lo que me dejó como aprendizaje constantemente estudiar el mercado aprender de los errores y que el día de mañana lo que podemos implementar quizás no va a volver a funcionar gracias Linda y por último Daniela hola entrevisté Gustavo Blanchino el trabajo en Molinos Cañuelas gerente de ventas y la experiencia que me llevo es la importancia de comunicar un producto innovador bueno muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a todos los participantes y también aprovechamos para agradecer a todos los que han brindado la posibilidad de tener experiencia que es fundamentalmente una vivencia única entonces como esto obviamente va a estar en nuestro canal de YouTube seguramente algunas de las personas que tuvieron la gentileza de brindarles su tiempo también lo podrán ver y quiero que quede ese agradecimiento porque obviamente eso nos posibilita tener este enorme aprendizaje así que incluimos en este agradecimiento a todas las personas que participaron en la entrevista también obviamente agradezco a los participantes digamos centrales en cuanto al proceso que es la cátedra que obviamente no estamos detrás de las cámaras soy el único en este caso yo pero bueno Cecilia, Belén, Gerardo, Néstor y Hernán que está trabajando con todo en esta secuencia que tenemos así que ahora sí vamos a dar por finalizar esta actividad que realmente se accede en lomas, lomas, lomas económicas y lomas bravo aplausos 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 aplausos